Queremos dejar bien en claro que todos los trámites del Seguro Popular son gratuitos, completamente gratuitos. Hemos recibido por ahí algunas quejas de que algunas personas están cobrando alguna cantidad, algún dinero por hacer trámites del Seguro Popular. Nada de eso hay. Todo es gratuito. Si tienen ellos alguna persona que conoce a alguien que le está cobrando algún dinero, que se acerquen a los módulos, que pongan la queja y con mucho gusto retomaremos a quien corresponda. Pero repito, todos los trámites son gratuitos. ¿Cuántas quejas se han presentado? ¿Cuántas quejas se han presentado? Bueno, en lo que va de este mes de mayo ya tenemos alrededor de cuatro quejas, que nos han dicho oiga, nos están cobrando por la renovación o por agregar algún familiar, etc. Todo es gratuito. ¿Dónde se han hecho? ¿En campo? ¿En los módulos dónde? Todos los anexos aquí, aquí en los módulos. Es alguna persona que quiera agregar a su esposo o a un familiar que no lo tenía agregado, en los módulos se agrega. En campo nos han preguntado, oiga, aquí hay una persona que anda ofreciendo el Seguro Popular y que tanto dinero, tanta cantidad, nada de eso existe. Repito, es gratuito. A los módulos, al 713-1040, 713-1040 que es aquí el Centro de Salud Rector, la Oficina Rectora del Seguro Popular también. ¿Hay algún punto de la ciudad donde se han presentado en especial estos casos? Por lo regular son en el Poniente. ¿Algunas colonias? En el Poniente, no sabría decirle, pero sí son en el Poniente donde se han levantado estas quejas que nos han hablado. Maestro, y la gente reportará aquí, pero la gente que va a campo, que realmente pertenece al Seguro Popular, que no cobra, ¿cómo la puede identificar la persona? El personal del Seguro Popular traen un gafete, traen gafete donde dicen que son del Seguro Popular. Ahora, algunas organizaciones nos ayudan, los comités de salud que están aquí en el Centro de Salud, los vectores algunas veces del Centro de Salud nos ayudan, ellos también traen su identificación. Todos los que tienen algo que ver con la Secretaría de Salud traen su identificación, que los avala como miembros, mucho menos ellos pueden hablar de dinero, definitivamente. Gracias.